Soy un beneficiado de estas casas que nos están regalando y me siento muy orgulloso de recibir un regalo tan apreciado como el que nos están dando. Soy de la vereda de la Armenia Alta y como un usuario de la Armenia Alta doy gracias por todos los otros de diferentes veredas que estamos súper contentos con este regalo que nos da primeramente Dios y nos lo hace el gobierno, el estado. También le doy muchas gracias aquí a la administración del municipio de Hispania. Muy contento, muy agradecido con un regalo tan especial que uno como campesino que no tiene los recursos como para uno comprar, hacerse una casita. Esto es una bendición de que podamos tener un gobierno, empezando desde el estado, desde el presidente, como los gobernadores, como el alcalde, de que por todo gestionan y todos ponen un granito de arena, tenemos nosotros como campesinos ese orgullo de poder decir vamos a tener una casita propia y yo les agradezco a todos mucho. Muchas gracias. 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 Gracias.